Sí, Nicolás, primero agradecerte a vos que te hiciste presente, agradecerle también al escribano Lavaki que está acá con nosotros, y bueno, más que nada, cumplir con lo que habíamos hablado en su momento, comenzamos en octubre con la campaña para poder cambiar el piso del gimnasio grande, donde vendíamos una baldosa a quien quería colaborar con el club. Bueno, esta campaña, el transcurso de la campaña fue desde octubre, noviembre hasta ahora, y el día de la cena nos parecía un momento propicio para hacer el sorteo de este regalo, que gracias también al apoyo del distribuidor de este, el señor Rolio de Robert, pudimos tener una moto accesible para poder colaborar con el club, y de esta manera sortearla para quienes colaboraron con nosotros con el tema del piso. El ganador de la moto y demás, bueno, en la fiesta lo vieron todos los asistentes y demás, fue Oscar Ríos, que también para nosotros es una alegría doble, porque Oscar también es un colaborador del club, que habitualmente cuando nosotros vamos y le solicitamos algo, él accede y ha colaborado con nosotros con su trabajo, así que, bueno, doblemente la alegría, y bueno, cumpliendo una vez más en esto de sacar el club adelante. Oscar, bueno, qué alegría, ¿no? Qué linda manera de festejarle al trabajador. Sí, la verdad que sí, también el día de mi cumpleaños, porque fue el 30 de abril, así que, bueno, feliz la verdad de que, de la moto y agradecerle al club por el regalo, ¿no? Bueno, como decías Germán, sos una persona que habitualmente siempre está cerca de los trabajos que se hacen, dando una mano cuando se puede. Sí, cuando se puede, en todo lo que puedo, colaboro, o sea, no hay problema en eso. Bueno, y cuando se hizo el sorteo, ¿te encontrabas en el lugar? ¿Se te habías retirado? ¿Cómo fue? No, porque estaba festejando el cumpleaños en mi casa, así que me enteré al día siguiente de que me había sacado la moto. Bueno, bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Hermano, no sé si quedó algo más por entregar. No, le hago entrega de la llave de la moto a Har, así que, no, ya es de él, así que, bueno, muchas gracias. Gracias.